Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Más hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te roba el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto Ni luto, ni nada más Ay, junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tú, corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima, llévame Por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás una plegaria Y en silencio dirás una plegaria Porque es una plegaria Y en silencio dirás una plegaria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!